Ahí vimos como tiró el centro y uno la espera normalmente como está acostumbrado a esperarla, pero la pelota lo sorprendió a Zapata, le pasó muy rápido por adelante. Ovejero que lo ha bajado de manera fantástica. Breiner que la tira larga en la mitad, parece Saucedo, rápidamente toca para Enumbá. Viene el caberunés, le da juego al costado a Árabe. Árabe quedó otra vez mano a mano, pero ya llegan por allí a secundarlo. 15 minutos. Y aquí con categoría la levanta, sombrerito para Hansel. Hansel desde atrás lo logran dominar. Viene Árabe, recupera para Enumbá. Lleva la pelota a Enumbá, por dentro la estaba pidiendo Melgar. Prefiere meter allí para el jugador ovejero. No pudo seguir dominando. Saucedo, la pelota que queda libre para que venga Bertel. Bertel que la entrega para Ortiz, Ortiz que tiene control de pelota y se la lleva a Zapata. Le entraron con todo y le llevaron el tobillo. Congo empezó a mirar para otro lado, la tiene Da Silva. Da Silva retrocede para Sanguinete, desde allí arma la jugada. Aparece Enumbá con un centro, el segundo palo, sin precisión se lanzaba allí. Ahí viene sacando barrera, barrera que toca por abajo, Sanguinete que le da a juego a la banda. Enumbá busca caminos de fútbol interno. Traza una diagonal, no lo pudieron parar, rompió bien desde atrás, se rehizo de gran manera. Duque le quitó la pelota. ¿O boliviano? Pelota arriba. Porque veo a Samuel Galindo, Tito, que lo vi en la cancha en el campín. Camino, ahora sí, Airon, Airon puede llegar desde atrás, pasó, Airon la para y puede ser, y puede ser. Sacó el remate, la sacó el defensor, cayó para Pereira, quiere jugar, la terminó perdiendo. Qué cerca estuvo. Más por ubicación que por reflejos, viene el arquero venezolano otra vez. Todo y que la mete en profundidad. Dos a dos en situaciones de gol, Tito. No está Carrillo, que se va a recuperar para el partido reciente, la próxima semana. Sí señor, pero no... Futbolísticamente no. Tal cual. Enumbá, limpia la pelota que queda corta, viene por allí Sanguinete, entró con todo, falta de Vargas. Puedes ser. Vivio está atacando la pelota para Sanguinete y le pasa a Numbá. Yo veo con tres, con cuatro jugadores atrás al equipo boliviano. Pelota a la rodilla de Vargas. Nos vendieron tres y en realidad este camerunés está por la banda. Mal saque, profe. Mal saque, hay que sacar bien. Bien, en Numbá viene el centro, pelota al segundo palo, peligroso. Torrico que la quería, la saca Airon del Valle, zona de rebote. Vivio está atacando la pelota para Sanguinete y le pasa a Numbá. Yo veo con tres, con cuatro jugadores atrás al equipo boliviano. Pelota a la rodilla de Vargas. Nos vendieron tres y en realidad este camerunés está por la banda. Mal saque, profe. Mal saque, hay que sacar bien. En Numbá viene el centro, pelota al segundo palo, peligroso. Torrico que la quería, la saca Airon del Valle, zona de rebote. La banda aeróbica, porque para partidos como hoy es determinante a sus jugadores de tanque amplio. Lampe. Lo marca Torrico, que es de la misma estatura. Viene Hansel. Movió un poquito, prefirió mantener la posesión. Hay que recordar que Millonario gana dos por cero la serie en realidad. La termina sacando bien. En Numbá, que corrió, empieza corriendo los primeros minutos. Vamos a ver cuánto, cuánto le aguanta el tanque. En Numbá. Mete en profundidad, corre Árabe, corre Bertel. A la línea con Ortiz, la metió para Hansel. Hansel, vamos a ver Hansel. Me parece que no está físicamente Hansel. Acá no estuvo, técnicamente no pudo controlar la pelota. En Numbá que venía por allí, barrió y termina reventando el balón al costo. Oguito Morales. Oguito Morales. Que pasó por Millonario, ¿no? Y Atlético Nacional. Bueno, en Numbá. Con posibilidades de centro, pelota arriba, segundo palo. La termina peinando nada más por allí. Perlazar, se mantiene el pelín. Pleno, el cabellazo defensivo. Es muy joven el partido para que Millonario esté tan atrás. Es muy joven para sufrir de aquí hasta el final del partido. Torrico. Apoyo en defensa. Bien paradito. Ahí cambiaron otra vez Duque con Pereira. Encontró el espacio. Sanguinetti tira al centro. Al segundo palo. Ovejero con la cabeza. Pereira, vamos a ver si hay una contra. Con su respectivo golpe va Pereira. Pica Ortiz, cayó en fuera de lugar. No se la puede entregar a Ortiz. Ahora sí. Estaba habilitado, me parece. Ortiz dio un paso. Ese es el conjunto que estábamos esperando en el partido de Eide y en la primera parte. Recorta. En Numbá que quiere romper por allí. La tiene el africano. El balón para Megal que adentró con todo. El balón que se desvía en pastiro de esquina. Eso es lo que no hace que tenga superioridad numérica. Fíjate, en este momento hay uno, dos, tres, cuatro, más el arquero, cinco atrás de la línea de la pelota. Quiere decir que hay superioridad numérica del millonario. Pelota abierta por el costado. Atención que viene el centro a media altura. Atento. Estaba Vargas que se sigue batiendo. Cae para un solitario Ortiz que intentó... Pasa Ucedo. Traza la diagonal. Viene Ucedo. Entrega para Galindo. Galindo que lleva la pelota sobre el costado de la banda derecha. En Numbá que intentará romper. Se quita de encima a Godoy. El centro. Chut. Pelota al lado errado de la red. Bueno, la pelota al costado. Viene Ucedo. Atajada al fin, ¿no? Porque hay que sacarla para el costadito. Sí, sí, sí. Más nueve entonces. El centro pasado quedaba a mitad del camino. Tuvo fortuna. Bueno, salió. Respira un poco Millonarios desde el fondo. Barrera. Adrián. Combina. Cuatro, cinco. Aparecen atrás de la línea de la pelota. Y el arquero son seis. ¿Verdad? Seis contra diez de Millonarios. Quiere decir que Millonarios tienen en este momento superioridad numérica. Ucedo. Arriba. Viene a chocar la fuerte desde atrás. Ganaba. Duque otra vez. Alejando la pelota. Minuto treinta y nueve del segundo tiempo, Mañoli. El reloj allá arriba es lo más visto por los hinchas de Millonarios. El pase que parecía corto. Llega a destino. En un va que cambió de pierna. Arriba el cabezazo. La terminó sacando el central Cabrera. Y le hagan un pasillo realmente porque la clasificación estuvo en sus manos. En un va. Gana terreno. Tira al centro. Arriba. Ahora sí el cabezazo y llegó la anotación. Gol de Cabrera. Gol. Merecido. Aprovecha Segovia. Lamento. Luis Torrico. Había infracción. Ramiro. Si está cerca del turco. Sí, justamente dando instrucciones. como para intimidarlo. Bueno, pero ahí va Roja. Toro derecho para el Millonarios. Podés aprovechar. Podés aprovechar. Tira al centro. Tira. Tira al centro. Tira al centro. Tira al centro. Mueva. Tira al Silva. Tira al Silva. Tira al Silva. Se manda Kevin Romay. En un va como lateral derecho. Saca centro por abajo para Ovejero. Con lo justo. Mena. Le queda Kevin Romay.